Los Sabores de China, Muestra Gastronómica 2017 Con gran éxito se realizó la segunda edición de la Muestra Gastronómica, Los Sabores de China. Una mezcla de colores, aromas, sabores y tradiciones pudieron disfrutar los asistentes al evento. Organizado por CienteChina, la Oficina Cultural de la Embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México y el SDAI de la Universidad Panamericana, quienes fueron los anfitriones. En su mensaje, el embajador Qi Shaoqi destacó que la comida china y la mexicana son de primer mundo. Entre China y México, además de tener buenas relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales, también tenemos que tener un intercambio gastronómico. La gastronomía china, la comida china y la comida mexicana, junto con algunas otras, pero muy pocas, son comidas de primer nivel en todo el mundo. En su turno, Yolanda Liang, directora de CienteChina, agradeció a los presentes y destacó a los siete restaurantes recomendados por los chinos de la Ciudad de México que participaron en el evento. Los siete restaurantes que hoy participan son los auténticos en la Ciudad de México, recomendados por los chinos que viven aquí en la ciudad por muchos años. Todos, todos de ustedes tienen que probar cada platillo. Por su parte, la vicerectora de vinculación de la Universidad Panamericana, Cecilia Canal Garrido, resaltó la riqueza gastronómica de China. Varias veces he escuchado que es imposible probar todos los platillos de la comida china. Como su territorio, como su tradición, como su gente, la comida china es vasca y sus modalidades inmensamente diversas. Los sabores se multiplican y se combinan, y hoy esos sabores nos unen. En los sabores de China 2017, también se efectuó una democonferencia impartida por dos chefs de talla mundial. Los restaurantes fueron reconocidos y los asistentes probaron uno a uno los antojitos que conquistaron el paladar más exigente. Para CienteChina, Arturo Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!